Veamos ahora la banda liderada por Jaime Cruz. La integran Matthew Charlotena, Nicky John Pavón, Kevin González y Sebastián Rivera con el tema Shut Up and Dance. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Jaime Cruz es el más joven de los cuatro líderes y precisamente su edad le está jugando una mala pasada. Estoy practicando para memorizar. Sí, tranquilo, para eso estamos aquí. Estaba un poco frustrado, sí, porque no me salía la canción. Sentí como que unas ganas de... A veces me pongo muy sentimental y cuando no me sale algo, no me atrevo porque no quiero que me salga mal. Otro que está preocupado es Matthews, porque no encuentra su lugar en esta banda. De alguna manera, siento que como que la canción no, como que nos está sacando lo... Como parte del grupo, como que siento que nos está sacando lo máximo. Matthews, esto es la onda. A veces, para ser parte de un grupo, hay tiempos en donde uno tiene que estar como transparente. You have to be transparent. Parte de estar aquí y ensayar es saber, dejarles saber a ellos lo que nos incomoda y lo que queremos mejorar. Y creo que lo hice y ese era el punto de todo, tener la confianza con los coaches para poder dejarles saber lo que queremos mejorar y trabajar bien. Terminando el ensayo de voces, los chicos pasan al estudio a grabar la canción para el video musical. En menos de 24 horas, el video tiene que estar listo para el estreno y por eso empiezan a ensayar la coreografía de inmediato. Saben que todo tiene que ser perfecto para mantenerse en la competencia. Una coreografía. Lo más difícil para todo en conjunto es la coordinación de los movimientos y como líder los voy a ayudar uno a uno con calma y nos va a quedar muy bien. Con el liderazgo recuperado y la buena vibra reinando en el grupo, reciben la visita de Pablo Croce, director del video musical. La idea del video musical es crear una fiesta en una piscina. Ahora dentro de la historia hay una chica que es la más guapa que todos quieren. Al final del video se tiene que decidir por alguno para terminar con un beso. Amanece y la banda de Jaime Cruz llega a la grabación de su video musical. Oh my God, estoy en un set. Voy a grabar un video, entonces toda la emoción, tengo nervios y por lo menos siento que nos tocó como que el video más fun de todo. O sea, esto va a ser como que un party de verdad. Lo primero será realizar la coreografía frente a la cámara y sin errores. Somos jóvenes que nos encanta divertirnos y nos encanta hacer cosas que podemos recordar por el resto de nuestras vidas y este video representa eso. Los jueces llegan para ver cómo van las cosas con estos chicos y parecen contentos por el buen ambiente que hay en la grabación. Se está sudando un poquito. Se está trabajando. Estamos danciendo aquí. Se me vean contentos. Qué bueno, ¿verdad? Sí, es un rollo. Es un rollo. Es muy bueno. Atención, porque hasta el momento son los mejores. No sé qué decir. Son los mejores hasta el momento. Laura Pausini, Ricky Martin y Alejandro Sanz salen camino a la grabación del último video y los chicos llegan a la alberca para continuar su trabajo. Sin embargo, desde que supieron que uno de ellos besaría a una de las chicas, no hablan de otra cosa. Ahorita, de pensarla, estoy... ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! O sea, Gastián es el más nervioso que está por el beso. Parece que él nunca ha dado un beso. O sea, estamos esperando a ver si la chica decide que él, para que él tenga su primer beso y para que él no va a ser en televisión, o va a ser, siempre lo va a recordar. Jaime tampoco a besarlo. No, Jaime tampoco. ¡Jaime tampoco! Vamos a ver quién será en el beso. ¡Ooooh! A lot of our favorites. There's this shoe. ¡Ha! Ok, here we go. ¡Ecoge! ¡Ecoge! Hello everyone, this is Ricky Martin and I want you to subscribe to La Banda Official YouTube channel for lots of cool, exclusive videos about our search for the next Supergirl.